Muy buenas noches, la noticia del día es que se acaba la reelección de todos los cargos públicos y de elección popular. Así fue votado en la plenaria del Senado, a pesar de que el Centro Democrático pidió que se permitiera la reelección por una sola vez más y que varios de sus congresistas se retiraran del recinto. Dentro de la discusión de la reforma al equilibrio de poderes, también se aprobó que el vicepresidente debe renunciar un año antes si quiere aspirar a la reelección. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Senado elimina cualquier tipo de reelección en Colombia. Chocan procurador y fiscal encargado por Tribunal de Aforados. Ofensiva de seguridad del gobierno en 11 departamentos. Colombia niega visa a viajeros procedentes de países afectados por ébola. Primera condena por matoneo en Colombia. Pena se pagará con trabajo comunitario. Alcalde Petro defiende el metro. Dice que hay intereses políticos para frenar el proyecto. Camión accidentado provoca caos vehicular en Bogotá. Misión Rural recomienda liquidar entidades del sector agropecuario. 10.000 personas se podrían contagiar semanalmente con el virus del ébola. Nairo Quintana el sexto mejor ciclista del mundo. Con cuatro goles de Neymar, Brasil vence a Japón. Shakira sorprende a todos sus seguidores con un striptease. Y los diseñadores norteamericanos Buckley y Mishka inauguran hoy en la sucursal del cielo el Cali Expo Show. Les tengo todas las noticias al final de la emisión en un flash. Bueno y además de aprobarse la eliminación de la reelección de todos los cargos en el Senado, en la plenaria del Senado también ocurrieron varias cosas. Por ejemplo, el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo se enfrentaron por otro de los temas incluidos en la reforma al equilibrio de poderes. El tribunal de aforados que sería el encargado de juzgar a los altos cargos del Estado. El fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo dijo ante el Senado que la Fiscalía no es partidaria de incluir al Procurador General, al Contralor, al Defensor del Pueblo ni al Registrador Nacional como sujeto de investigación por el propuesto tribunal de aforados. En concepto del fiscal Perdomo, los mencionados funcionarios no administran justicia y después se mostró extrañado por esta propuesta. Hoy en día estos funcionarios ya tienen un fuero constitucional. Además, tengo que decirlo, llama mucho la atención a la Fiscalía, que precisamente en este momento, cuando tenemos nosotros en la Fiscalía investigaciones tan delicadas contra la Contraloría, contra la Procuraduría, se quieran salir del fuero en la Fiscalía de estos funcionarios y quieran ser parte de este tribunal de aforados. El Procurador General Alejandro Ordóñez, también hablando ante el Senado, replicó diciendo que no tiene razón jurídica ni política el fiscal encargado. Es indudable que el aforamiento no es referido a la función judicial, sino es referido a la trascendencia, a las competencias y a los roles que constitucionalmente tienen. Entonces, yo creo que debe existir el aforamiento y que el tribunal debe ser un tribunal judicial. El Procurador defendió la inclusión de todos los altos funcionarios en el ámbito del fuero de juzgamiento en un tribunal que aún no ha comenzado a discutir la plenaria del Senado. En otros temas, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker, ratificó el respaldo de su gobierno al proceso de paz en Colombia y aseguró que todos los sectores y la comunidad internacional serán cruciales a la hora del postconflicto. Desde Cali, el embajador de Estados Unidos en Colombia le pidió a la comunidad internacional apoyar cualquier proceso de paz en el país, ya sea con las FARC o el ELN. Respaldamos plenamente al gobierno de Colombia en sus esfuerzos para lograr la paz a través de una negociación. El representante del gobierno de Estados Unidos recalca que todos los sectores del país deberían unirse para apoyar esta oportunidad única de acabar con el conflicto armado interno. Yo creo que más que nada lo del postconflicto va a ser un trabajo de gobiernos extranjeros y locales y también de los empresarios de las empresas colombianas. Kevin Whittaker le dio apertura a un programa de asistencia técnica a 70 mujeres empresarias en la capital Vallecaucana. En Barranquilla, las autoridades adoptaron medidas para contrarrestar el elevado número de homicidios y de riñas que se presentan en la capital del Atlántico, especialmente durante los fines de semana. 354 homicidios en Barranquilla en lo corrido de 2014, 89 de ellos por riñas originadas en el consumo de licor en las localidades suroriente, suroccidente y metropolitana, llevaron a las autoridades locales a adoptar la restricción en el horario de los establecimientos nocturnos que en el fin de semana regía hasta las 4 de la mañana. Esto abarca discotecas, bares, estaderos y las tiendas en toda la jurisdicción del distrito de Barranquilla estarán abiertas hasta las 11 de la noche. Que se pongan unas limitaciones de horario para evitar ese excesivo consumo de alcohol que está generando alteraciones al interior de nuestro barrio. La medida fue rechazada por los propietarios de establecimientos nocturnos. A nosotros se nos está juzgando por hechos que no ocurrieron dentro de nuestro establecimiento. Este decreto se llama Justos pagan por pecadores. A nosotros las pérdidas económicas van a ser cuantiosas. La restricción en las tres localidades regirá hasta el próximo 1 de diciembre. Al final se evaluará para definir si se continúa con la medida en la temporada de fin de año. Hoy la embajada británica reveló la agenda que cumplirán durante su visita a Colombia, el príncipe de Gales y su esposa Camila, duquesa de Cornwalls. La visita empezará el 28 de este mes. Durante una rueda de prensa realizada en Cartagena, el embajador británico en Colombia reveló que el próximo 28 de octubre arribarán al aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwalls. Para una visita que se prolongará hasta el próximo 2 de noviembre, ese mismo martes habrá una recepción en la embajada británica para ambas personalidades. Los objetivos de su visita son de generar un mayor impulso a las relaciones en general y celebrar lo que hemos logrado en los últimos años. El embajador británico agregó que los visitantes serán recibidos por el presidente Juan Manuel Santos el miércoles 29 de octubre y participarán en una feria orgánica y de sostenibilidad organizada por ProPais, ProSport y Fin de Tere. De promover la alianza entre el Reino Unido y Colombia en temas de medio ambiente y sostenibilidad y el apoyo para promover los esfuerzos de Colombia para preservar su biodiversidad, los océanos, un tema muy importante aquí, y el Amazonas. Los ilustres visitantes tocarán tierra cartagenera el próximo 30 de octubre. El príncipe de Gales y la duquesa de Cornwalls partirán de Colombia el 2 de noviembre rumbo a México. Como una medida para evitar el ingreso del ébola al país, la Cancillería negó el visado para los viajeros que han visitado durante el último mes los países más afectados por el virus. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquier persona de cualquier nacionalidad que haya estado o visitado durante las últimas cuatro semanas la zona de principal afectación como Sierra Leona, Liberia, Guinea, Nigeria, entre otros países de África, se le niega su solicitud de visa por razones de interés nacional. Aunque las autoridades sanitarias han señalado que nuestro país tiene bajo riesgo para la llegada de esta enfermedad, esta decisión de la Cancillería es por recomendación del Instituto Nacional de Salud como medida de prevención para evitar que este virus del ébola ingrese a Colombia, teniendo en cuenta la expansión que se viene dando de esta enfermedad en el mundo. Aún no se tiene datos de cuántas visas se han negado hasta ahora. Y el Instituto Nacional de Salud presentó los trajes especiales que fueron importados para atender los casos sospechosos de ébola que se puedan presentar en nuestro país. En Bogotá ya hay 20 trajes como estos que están creados con un material que impide el paso de virus y fluidos externos, garantizando total hermetismo para el personal médico que está listo para atender casos sospechosos de ébola que se puedan presentar en el país. Es bastante eficaz por el filtro de que se hablo, es un filtro que no deja pasar virus y de todas maneras el sistema es un sistema cerrado y es un sistema autónomo. Las autoridades de salud explicaron quiénes y cómo debían usar estos trajes en casos que se requiera. Es un traje type, que es un traje incompleto, es enterizo, es un traje que permite tener el pie cubierto, viene compuesto de una escafandra, viene compuesto de un motor que va atado a la cintura del operador y este va conectado a la escafandra para que el sistema de aire autónomo pueda permitir que la persona que está dentro del traje respire tranquilamente y haga sus procesos normales. Los trajes están siendo entregados en los centros médicos que ha dispuesto el Ministerio de Salud en el protocolo de seguridad, los cuales darán la atención prioritaria y urgente. Luego de cinco años de proceso judicial, hoy se dio a conocer la primera condena contra un joven acusado de matoneo y de acoso escolar. Un año de trabajo comunitario es la sanción que una juez de infancia y adolescencia le impuso al joven que provocó la caída de la menor Yadira Perdomo, quien quedó en silla de ruedas de por vida. Al término de la audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada, Yadira Perdomo advirtió que apelará la decisión al considerarla complaciente con el joven que la dejó para siempre en una silla de ruedas. Sí, lo que vamos a hacer es apelar la decisión, pero yo estoy contenta porque se hizo justicia por fin, poco o nada, pero le dijeron es culpable y ahí le duele mucho eso. Y para la familia el simple hecho que le digan la fama que va a coger, porque no quisieron aceptar, no quisieron aceptar los cargos. Para su madre también resulta difícil entender a la justicia. Mi hija quedó en silla de ruedas, Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, un llamado muy importante para salud mental. Necesitamos urgentemente esto en todos los colegios. Abogados expertos creen que la sanción pudo ser mayor. Puede haber una medida mucho más drástica para que la niñez que hoy en día está viviendo esto tome conciencia y que uno no le puede causar daño a otro adolescente. Los hechos ocurrieron en agosto de 2009 cuando ambos eran estudiantes del gimnasio Campestra Los Alpes. El joven, en medio de una broma pesada, le propició a Yadir a una caída de tres metros de altura que la dejó con las lesiones permanentes. Y sobre esta primera condena vamos a dar un vistazo a las redes sociales para conocer la opinión de los colombianos. Alejandra Ortiz, buenas noches. ¿Qué dijeron los colombianos sobre este tema? Buenas noches Santiago y Claudia. Precisamente por ser esta la primera condena que se conoce en el país por un caso de matoneo, quisimos conocer la opinión de los colombianos a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba CMI la noticia, y les preguntamos a ustedes qué opinan de que una condena por bullying se pague con trabajo comunitario. Y esto fue lo que respondieron algunos de nuestros tuiteros. Arroba Cárdenas JK1, depende de la clase de matoneo, si es algo leve estoy de acuerdo, pero si ya tiene implicaciones físicas debe pagarse con cárcel. Arroba Pablo 888-bajo, si es acompañado con ayuda psicológica para entender por qué se generó la violencia, hasta sirve. Arroba Javi Gamboa G, no estoy de acuerdo ya que las consecuencias que pueden llegar a causar este tipo de conductas pueden llegar a ser fatales. Arroba Carmen Vanez 0714, buena, pero debe ser también para los padres de los culpables, deben asumir su culpa de la formación de sus hijos, eso es respeto. Arroba Oscar Das 101, hasta qué punto se ha satanizado el matoneo, cómo identificarlo como un asunto delictivo y no como un asunto psicológico. Y arroba Marios 2525 dice, todo lo que sea retribuir en beneficio de la sociedad, bienvenido. Es mejor que estar en cárcel consumiendo presupuesto. Tan solo en Bogotá, según un estudio de Stop Booty en Colombia, en el 2013 se registraron 571 casos de violencia escolar. Y en Colombia, en lo que va corrido el presente año, se han atendido 1.820 casos de matoneo. Si su hijo o hija es víctima de matoneo en su colegio, recuerde que ese año entró en vigencia la ley 1620 de 2013, que busca defenderlo y protegerlo del maltrato de sus compañeros. Claudia Santiago, sigo ustedes con más noticias. Y como siempre, Alejandra, lo mejor es la prevención para no tener que lamentar, hay que educar a nuestros hijos en el respeto a los demás. Exactamente, así es. Esta noche, el presidente Juan Manuel Santos ordenó una ofensiva para mejorar la seguridad en 11 departamentos del país. El objetivo es atacar delitos como el hurto, el microtráfico y la extorsión. Francis Sepúlveda, en la Casa de Nariño. Buenas noches, detalles de las medidas a tomar, Francis. Claudia, así es. Muy buenas noches. Esta medida ha salido aquí en la Casa de Nariño después de un Consejo Nacional de Seguridad. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que este plan de choque durará 90 días exactamente en 11 ciudades capitales, donde aportan el 82% de esos delitos. Estas ciudades son Medellín, Pereira, Ibagué, Pasto, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Villavicencio y Neiva. Lo que esperamos de este plan de choque es desarticular organizaciones dedicadas al hurto de celulares. En segundo lugar, desarticular estructuras, estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Tercero, erradicar expendios en entornos educativos. Cuarto, adelantar operaciones contra el contrabando en áreas específicas binacionales. Quinto, intervenir sitios priorizados por microextorsión y sus estructuras relacionadas. Cuarto, intervenir centros carcelarios. Séptimo, intervenir centros de receptación de elementos hurtados. Y octavo, intervenir centros de venta ilegal de celulares. El presidente Juan Manuel Santos también tomó medidas anticipándose a lo que será la temporada de Navidad y fin de año. Van a coordinar la ejecución de un plan de intervención donde saldrán a las calles más de mil hombres de la fuerza pública para garantizar lo que será la seguridad en las vías, en las zonas residenciales y en los sitios turísticos. Esta es la información desde la Casa de Nariño. Santiago, sigan ustedes en estudio. Gracias, Francia. Información importante desde el Palacio de Nariño. Muchas gracias. Continuamos con otras noticias. El alcalde Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, respondió a las críticas de algunos sobre el metro de la capital. Dijo que hay intereses políticos y regionales que buscan frenar el proyecto y señaló que la construcción de esa primera línea debe ser tal cual se proyectó en los estudios presentados por el distrito. Para el alcalde Gustavo Petro no habría nada más errado que pensar en construir un metro elevado en Bogotá. Esas son formas de decir que no hagamos el metro. Porque claro, a cualquiera se le ocurre decir no hagamos un monoriel, no hagamos uno de segundo piso y etc. ¿Qué significa eso? Volver a hacer estudio. Según el mandatario, opiniones en contra del proyecto, como la del exalcalde Enrique Peñalosa, están viciadas por intereses personales. Hay una serie de voces que lo que vienen diciendo es que Bogotá no tenga metro. Eso provoca celos, conflictos regionales y políticos, hay que decirlo con seriedad, incluso hasta económicos. Según lo proyectado por el distrito, si se consiguen los 15 billones de pesos que costaría la obra, el metro se licitaría en 2015 y estaría terminado en el año 2021. Vamos a ampliar la noticia con la que abrimos esta emisión. La decisión en la plenaria del Senado de eliminar la reelección, no solamente la presidencial, sino de otros cargos. Carlos Ruiz, ahí en la plenaria del Senado, hay que decirle a la gente, es el segundo de ocho debates. Pero, ¿qué otras cosas se aprobaron y en medio de qué dificultad con los miembros del Centro Democrático? Claudia, ¿qué tal? Buenas noches y televidentes. Efectivamente, la más importante decisión tomada hasta ahora por la plenaria del Senado de la República en el segundo debate de este proyecto de equilibrio de poderes ha sido eliminar la reelección presidencial, pero incluyéndole una cláusula que hace inmodificable prácticamente esta decisión, porque la remite a que eventualmente en el futuro, si se quiere restablecer la reelección, tendrá que ser por consulta de referendo popular o por una Asamblea Nacional Constituyente. El uribismo intentó sabotear la votación del proyecto de equilibrio de poderes con el retiro de toda su bancada del recinto de plenaria del Senado, cuando se sometió a votación el artículo de prohibición de la reelección presidencial. La molestia del uribismo se agrandó cuando la senadora liberal Vivian Morales presentó una propuesta para que una vez eliminada la reelección presidencial en Colombia, se estableciera en la Constitución que solamente se podría restablecer mediante una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo constitucional. Las bancadas de la Unidad Nacional y la oposición del Polo y el Partido Verde, que permanecieron en el recinto, aprobaron con mayoría absoluta el artículo. Ha quedado aprobada la prohibición de la reelección presidencial con la exigencia constitucional que para modificar dicha prohibición tenga que ser sometido o a un referendo o a una Asamblea Nacional Constituyente. Así queda cerrado el artículo. Los otros artículos tienen que ver directamente con el presente artículo. Así pues, con esta declaración de Hernán Andrade ante la plenaria del Senado de la República, quedó comprobado que la reelección presidencial, el Congreso de la República, ha echado la llave al mar. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, ¿qué decisión política significa esto? El punto más importante de la reforma de equilibrio de poderes era eliminar la posibilidad de la reelección presidencial. El Congreso de la República, el Senado, ha dado ese paso y creo que con esto ya se comienza a equilibrar las cargas entre la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. ¿Será que esto tiene nombre propio porque la bancada uribista se retiró? Por supuesto, ellos querían incluso presentar una proposición para que se permitiera una reelección con un periodo alterno, pero repito, es un punto clave del equilibrio de poderes no permitir esa reelección del jefe de gobierno. ¿Y lo que viene ahora es el Tribunal de Aforados? Se ha venido aprobando otros artículos en el sentido de prohibir la reelección de los altos dignitarios del Estado y de magistrado de las altas cortes. Estamos en esa discusión, después vendrá voto obligatorio, vendrá Tribunal de Aforados y otros temas que han generado polémica y discusión al interior de los ponentes y del Congreso de la República. Senador, muchas gracias y buenas noches. Él seguirá debatiendo con el resto de la plenaria del Senado los otros artículos que están siendo tramitados en este proyecto de equilibrio de poderes. Claudia, muchas gracias por esta oportunidad y a las 9 y 30 nos veremos con más artículos aprobados por la plenaria del Senado. Seguro que sí, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches. Por más de 12 horas estuvo paralizado el tráfico en un amplio sector del suroccidente de Bogotá por el volcamiento de un carro tanque que transportaba 11.500 galones de combustible. El accidente generó caos y desesperación entre los conductores. 6.500 galones de diésel y 5.000 de gasolina transportaba este carro tanque que se volcó a la 1 y 30 de la madrugada de hoy en la plurieta de la Avenida Américas con Carrera 78. ¿Cómo es posible que no haya quien organice las cosas en esta ciudad? Por más de una hora fue cerrada la Avenida de las Américas sentido Oriente-Occidente. Fueron necesarias cuatro grúas para atender la emergencia. En vez de haber cerrado la vía arriba, se evitaban esto. El grupo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos tuvo que hacer un sellamiento del tanque para evitar contaminación en el ambiente. ¿Sabes de arriba? Esto ya lleva aquí como 40 minutos y mira dónde vamos. Luego se hicieron dos perforaciones para trasladar el combustible a otro vehículo. La falta de una bomba eléctrica generó que la emergencia tardara 12 horas en ser superada. Para esas cosas deben haber métodos de congestión para solucionarlo rápido. El automotor se dirigía a Bosa en el momento del accidente. Aún se investiga si se trató de un exceso de velocidad. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, tras revelar el primer informe de la misión rural, señaló que tras el sector agropecuario requiere una gran reforma de sus entidades y recomendó la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. El primer informe de la misión rural arrojó un resultado preocupante al acentuarse las cifras de pobreza extrema que hoy son de 3,2 veces más que en el sector urbano. De acuerdo con el reporte, la primera recomendación es una reforma inmediata a la institucionalidad rural, en especial a entidades como el INCODER. No da abasto para hacer las inversiones que tiene prevista en el presupuesto y que por lo tanto, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en leyes complementarias, se requiere de una profunda, y acá repito, profunda reforma a la institucionalidad agropecuaria. Adicionalmente, de acuerdo con las conclusiones de la misión en la actualidad, solo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra y peor aún, del 75,6% de los hogares rurales que tuvieron acceso a una propiedad en 2011, más del 59% se encuentran en informalidad por diversos factores, como las dificultades para legalizar sus títulos. Una gran política de tierras, que incluye las cosas en curso sobre formalización, restitución, pero también incluye el fondo de tierras del Acuerdo de Paz. Aunque en el país existen entidades cuya misión es orientar recursos para las actividades del campo, solo el 5,2% de los hogares rurales tuvo acceso al crédito para iniciativas agropecuarias. La DIAN reveló que detectó una omisión de ingresos por 1,2 billones de pesos entre 25 mil nuevos contribuyentes del impuesto de renta. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, iniciará verificación a 88 mil nuevos contribuyentes del impuesto sobre la renta para personas naturales correspondientes al año grabable 2013. De esta manera se busca disminuir la posibilidad de futuros errores y prevenir potenciales conductas evasivas. Precisamente al realizar los cruces entre la información exógena y las declaraciones del impuesto hasta el momento presentadas, se presentan posibles ingresos omitidos por el valor de 1.25 billones de pesos. Los 25 mil 259 contribuyentes detectados con dicha omisión serán contactados en los próximos días por funcionarios de fiscalización de la DIAN con el ánimo que corrijan sus inconsistencias. En Picada se encuentra el precio internacional del petróleo WTI en tan solo dos meses. El barril de crudo pasó de 96 a 81 dólares. Carlos Grosso, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo internacional? Claudia Santiago, buenas noches. Bueno, desde hace varias semanas estamos observando una caída en el precio internacional del barril de petróleo WTI. ¿Y qué está pasando puntualmente? Pues que la oferta de países productores de petróleo como Estados Unidos, Arabia, Rusia, entre otros, está en aumento anualmente, aumentan mucho su producción, pero la demanda del mundo entero no crece a la par con la oferta. Y hoy lo confirmó la Agencia Internacional de Energía dentro de sus previsiones que dicen que la demanda en el corto plazo no va a aumentar al igual que la oferta. Miremos cómo cerró el barril de petróleo WTI, acercándose a los 80 dólares el barril, 81 con 84, niveles que no se veían desde hace dos años. Cierra a la baja WTI. Vamos con TRM dólar para mañana, 2,049 pesos con 66 centavos, un euro. Cuesta en Colombia 2,596 pesos con 9 centavos. Café en los mercados internacionales, 2 dólares con 21 centavos. Mañana los caficultores en Colombia comprarán la carga de café, 875 mil pesos, la carga de 125 kilos de azúcar. En los mercados internacionales, 16,81 centavos de dólar. Finalmente, Bolsa de Valores de Colombia a la baja con el índice Colcap, la que sube, ETB, la más valorizada, 2,38%, y la acción perdedora del día, ISA, que cae 6,17%. Muchas gracias, Carlos. Al volver la información internacional con el muy mal pronóstico sobre el ébola que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que el número de infectados por ébola en África Occidental puede superar la cifra de 10 mil personas semanales para el mes de diciembre, específicamente en los tres países más afectados por la epidemia. Según la Organización Mundial de la Salud, el punto crítico del actual brote de ébola se va a alcanzar en diciembre cuando se espera que haya entre 5 mil y 10 mil casos cada semana. Sin embargo, la OMS afirmó que una vez se llegue a ese pico de casos, el brote empezará a debilitarse siempre y cuando se apliquen las medidas apropiadas. Hasta el momento, según la OMS, el brote de ébola ha matado a 4.447 personas y hay 8.914 casos desde marzo. Los países más afectados son Guinea, Sierra Leona y Liberia. En Senegal y Nigeria, el brote está prácticamente controlado y en la República Democrática del Congo hay un brote aislado. Además, en el mundo hay seis países que tienen o han tenido enfermos de ébola. Estos son Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos y España. En estas últimas dos naciones hay dos enfermeras que se contagiaron tratando a pacientes. La española Teresa Romero presenta una leve mejoría, mientras que la estadounidense Nina Pam dijo hoy en un comunicado que se encuentra bien. En Alemania hoy falleció un sudanés que trabajaba para Naciones Unidas y que se contagió del virus en Liberia. Los yihadistas de la milicia terrorista autoproclamada Estado Islámico continúan su ofensiva para controlar la mayor cantidad de territorios en Oriente Medio. En Irak, estos radicales cada vez se acercan más a Bagdad, la capital, mientras que en Siria ya lograron rodear la ciudad fronteriza de Kobani. Los radicales del Estado Islámico continúan acercándose a Bagdad, la capital iraquí. Fuentes locales aseguran que los extremistas se encuentran a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Bagdad, ubicado en el suroeste de la ciudad. La ofensiva de los radicales ha generado una huida masiva de iraquíes. De acuerdo con Naciones Unidas, cientos de miles de personas han tenido que abandonar la ciudad de It en la provincia de Ámbar, luego de que el Estado Islámico tomara el control de cerca del 90% de la urbe. La coalición internacional ha bombardeado numerosas posiciones estratégicas dentro de Irak, dejando un saldo de casi 60 yihadistas muertos. Por su parte, en Siria se han realizado 21 nuevos ataques aéreos en la región fronteriza con Turquía. Los enfrentamientos se han intensificado en Kobani, donde fuentes locales aseguran que los yihadistas ya rodean completamente la ciudad y han llegado hasta el centro del enclave kurdo. Durante esta jornada se llevó a cabo en la ciudad turca de Suruk el funeral de cientos de mujeres combatientes kurdas que fueron asesinadas por militantes del Estado Islámico. El presidente Barack Obama sostuvo un encuentro con 21 líderes internacionales. El mandatario expresó su preocupación por la amenaza que representa al Estado Islámico para el mundo. A pesar del avance de los radicales, la Casa Blanca señaló que la campaña de ataques aéreos contra los yihadistas está teniendo un gran éxito. Hay expectativa en Venezuela por el resultado de la audiencia. El líder opositor Leopoldo López, preso desde el pasado 18 de febrero, por supuestamente incitar a la violencia durante las marchas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, La defensa de López exige que se dé cumplimiento al dictamen emitido por Naciones Unidas que exige su inmediata liberación al considerar que estar preso es arbitrario. Estos son otros hechos que son noticia en el mundo hoy. A pesar de los ataques aéreos perpetrados por la coalición militar internacional contra objetivos de la milicia terrorista Estado Islámico, los yihadistas siguen avanzando en Siria e Irak. Estados Unidos, país que lidera los bombardeos, asegura que su estrategia se centra en atacar los centros de mando y control de esta organización terrorista. Al menos un muerto y decenas de damnificados es el saldo que deja el sismo de 7.3 grados que sacudió a El Salvador y que también se sintió con fuerza en México, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. El movimiento telúrico, que duró casi un minuto y que tuvo más de siete réplicas, obligó a decretar la alerta de tsunami que horas más tarde fue desactivada. En Nigeria se cumplen seis meses del secuestro de más de 200 niñas a manos del grupo islamista radical Boko Haram. La noticia causó conmoción en el mundo y levantó protestas en el país por la lenta respuesta del gobierno y de las Fuerzas Armadas que tardaron semanas para reconocer públicamente el secuestro. Aún se desconoce el paradero de las menores. En disturbios con las autoridades de Hong Kong terminaron las protestas de miles de estudiantes que desde hace más de dos semanas exigen al gobierno de China derogar la ley que le permite escoger los candidatos a jefe de gobierno para el 2017, algo que los hongkoneses aseguran es su derecho. Los jóvenes advierten que continuarán con las marchas. En Ucrania, al menos cinco civiles muertos y más de diez heridos deja un nuevo ataque con cohetes en una zona de la región de Donetsk, controlada por los rebeldes prorrusos. Se espera que este viernes el mandatario de Ucrania, Petro Poroshenko, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnan para abordar los constantes combates entre el ejército y los separatistas a pesar del cese de fuego. Reapareció el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a quien desde el pasado 3 de septiembre no se le veía en público. Las fotografías reveladas por los medios de comunicación lo muestran caminando con un bastón, lo que alimenta los rumores sobre su estado de salud. En Escocia, Derek Macleanan, un empresario de 47 años, halló uno de los mayores tesoros vikingos de la historia. Incluye lingotes de plata, piezas de oro, broches, pulseras y una cruz cristiana hecha también de plata que datan de los siglos IX y X, que al igual que Macleanan, recibirá una recompensa por la ley sobre hallazgos. Y Nairo Quintana, declarado entre los 10 mejores ciclistas del año. Ya volvemos. Giselle Bunchen se adelanta a la Navidad y nos presenta su nueva colección y el músico Alex Sintek visitó los estudios de CMI para hablarnos de su más reciente producción. Ya nos vemos en un flash. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Cuanta. Anteriormente solo se podía acceder a los Hangouts, el famoso servicio de mensajería de Google, en su versión web a través de cualquier navegador. Pero esa restricción acaba de terminar con el lanzamiento de una nueva aplicación independiente que se anclará al escritorio de su computador. Veamos de qué se trata. La aplicación Hangouts la puede descargar desde la Chrome Web Store. Allí introduzca el nombre de esta extensión. Una vez la encuentre, abra la ventana e instálela en el recuadro azul que dice gratis. Hay que aclarar que esta aplicación está disponible por ahora para el sistema operativo basado en la web Chrome OS y para Windows. Una vez instalada, el mismo navegador web de Chrome le indicará que Hangouts se agregó al nuevo selector de aplicaciones ubicado en la barra de tareas de su computadora. Para empezar, haga clic sobre este ícono y allí encontrará la aplicación. El siguiente paso es iniciar sesión con su cuenta de correo electrónico Gmail e inmediatamente confirmará y configurará todos sus datos para que pueda al instante chatear con sus amigos y contactos. La novedad es que la aplicación ocupa una pequeña ventana con los chats de texto. Los contactos activos aparecen ahora en forma de burbujas pequeñas o ventanas circulares para acceder a cada chat. Asimismo, esta versión de Hangouts es completamente independiente del navegador. Así que si usted está en el escritorio usando internet o creando un documento en Office, lo puede hacer sin perder detalles de su conversación. Aquellos que tienen ordenadores Mac de Apple tendrán que esperar unos días para poder disfrutar de Hangouts en su escritorio. Feliz noche para todos. Hola, profe. ¿Qué tal el puente? Muy lindo, muy bien. Se le nota por el pronunciado. Oiga, le cobraron dura la caída a Nairo, ¿no? Porque hay que dar sexto en la clasificación internacional. ¿No será que le dieron como muy duro? Esperabas más, ¿no? Esperabas más. Pero bueno, lo que pasa es que Nairo venía muy bien, estaba entre los tres mejores y la caída en una vuelta tan importante hizo que otros... no es que él haya disminuido, sino que otros corredores lo pasaran en el ranking. Profe, ¿y cómo es eso que anda rondando por ahí esa noticia que supuestamente un millonario ruso le estaría ofreciendo mucha plata a los que él considera los cuatro mejores ciclistas del mundo? Sí, es el dueño de... se llama Oleg Tikov, es el dueño de un equipo de ciclismo. Él quiere que los cuatro ciclistas, Nibali, Contador, Fromm y Nairo Quintana, corran las tres pruebas más importantes y da un millón de euros que se lo repartan entre los cuatro. Pero eso no sé físicamente si les da como para tanta competencia tan seguida. Ellos siempre se regulan. Así que bueno. Según la Unión Ciclista Internacional, Nairo Quintana es top ten del escalafón mundial de los mejores pedalistas del 2014. Con el final del Tour de Pekín, la Unión Ciclista Internacional dio a conocer su clasificación final de los mejores pedalistas del año, entre los que, como se esperaba, apareció el nombre de Nairo Quintana. El boyacense que selló una de las mejores temporadas de su carrera profesional, con triunfos en el Tour de San Luis en Argentina, la Vuelta a Burgos en España y el histórico título del Giro de Italia, siendo el primer colombiano en coronarse en la segunda prueba por etapas más importante del mundo, le valieron para ser considerado uno de los mejores ciclistas del 2014. Quintana sumó un total de 346 puntos para terminar el año en el sexto puesto del escalafón, superado solo por corredores de la talla de los españoles Alejandro Valverde y Alberto Contador y el australiano Simón Guerranz, quienes ocuparon los primeros tres puestos de este importante ranking. Y en la última carrera del circuito mundial, el Tour de Pekín, la victoria fue para el belga Philippe Gilbert y tres colombianos finalizaron entre los diez mejores. La quinta y última etapa del Tour de Pekín, que cierra la temporada del circuito mundial de ciclismo en este 2014, dejó como gran campeón al corredor belga Philippe Gilbert del equipo BMC. La jornada de 117 kilómetros plana y con llegada en el Estadio Olímpico de Pekín, se definió al embalaje con victoria del italiano Sacha Modolo del Lampre. Gilbert, quien ya había ganado este año la Amstel Gold Race, se adjudicó en la última versión del Tour de Pekín, su segundo triunfo del año en competencias del circuito mundial. Los colombianos tuvieron una destacada actuación con el tercer puesto de la general y campeonato entre los jóvenes del bogotano Esteban Chávez, mientras que Julián Arredondo fue séptimo y Rigoberto Urán noveno, los dos a 23 segundos de Gilbert. Y hoy hay fútbol, señores. Hoy juega la tricolor y no es la primera vez que la selección Colombia se enfrenta con Canadá, actual 120 del mundo. ¿Se romperá la paridad en el historial esta noche? El historial de partidos entre Colombia y Canadá es relativamente corto y muestra una total paridad entre los dos seleccionados. Casualmente, los dos primeros enfrentamientos se dieron en el marco de los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. Por la fase de grupo, la selección cafetera se impuso 2x1, pero en el hexágono al final, los norteamericanos se desquitaron, ganando 3x2, mientras que en un amistoso disputado en 1988 en Armenia, la tricolor goleó 3x0. Sin embargo, en el encuentro más importante que hasta el momento han disputado estos dos equipos, la victoria correspondió a los canadienses. El escenario fue la final de la Copa de Oro del año 2000, a la que Colombia, dirigida por Luis Augusto El Chiqui García, asistió como país invitado y que contra todo pronóstico perdió el encuentro cumbre por 2x0. El partido de esta noche servirá para que Colombia busque inclinar la balanza a su favor ante una Canadá que por su ranking y presente parece un asequible rival. ¿Y es tan importante Mesut Ozil para Alemania? Desde su lesión, la campeona del mundo no levanta cabeza. En Helsinki, en Antirlanda, Alemania se quería redimir con su público tras la derrota contra Polonia del sábado pasado por eliminatorias a la Eurocopa de Francia 2016. Además, el público entusiasmado le agradeció a sus jugadores el título mundial conseguido en Brasil. Y fue Toni Kroos quien se encargó de ilusionar al público teutón. Al minuto 70, el volante del Real Madrid sacó este derechazo imposible para el arquero Ford, pero la sonrisa de los alemanes se borró en la agonía del partido. Minuto 94. Centro pasado, le bajan el esférico al central John Oshia, quien terminó marcando para el 1-1 final. El empate no dejó bien parados a los campeones del mundo. Por ahora son terceros con 4 puntos en el grupo D, detrás de Polonia e Irlanda, que sumaron 7. Y por amistoso internacional de fecha FIFA, Neymar derrotó, perdón, Brasil derrotó a Japón 4-0 con 4 de Neymar. El Brasil de Dunga gana y ahora también golea. Después de la victoria ante Argentina del sábado pasado por 2-0, hoy la verde-amarela le dio una lección de fútbol a Japón. Los 17 minutos Diego Tardelli habilitó a Neymar, quien se deshizo del arquero Kawashima y anotó el primer gol del partido. Dos minutos del segundo tiempo, gran pase de Felipe Coutinho para Neymar y el delantero del Barcelona anotó el 2-0. El tercero llegó tras un mal rechace del arquero Kawashima tras un disparo de Coutinho. El rebote le cayó al 10 de Brasil, quien no perdonó. El póker de goles de Neymar llegó a los 81 minutos. Centro de Cacay de cabeza, la joya brasileña concretó el 4-0 final. Con estos cuatro tantos, Neymar a sus 22 años llegó a 40 goles con el scratch y superó a Bebeto en la lista de goleadores históricos de Brasil. Pelé es el que más tiene con 77. Y con un gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto, hoy Portugal le ganó en Copenhague a Dinamarca. Noche mágica para CR7 en Copenhagen, donde el portugués le dio en el último minuto la victoria al equipo luso que viene afrontando una fuerte crisis tras perder contra la débil Albania, una derrota que además supuso el despido del técnico Pablo Vento. El delantero del Real Madrid anotó con complicidad que un contrario justo cuando el encuentro estaba en sus últimos instantes para darle un aire de tranquilidad a su selección y asumió a un estratega Fernando Santos, quien ahora puede ver a su equipo en el tablero con tres unidades. La próxima fecha, que será dentro de un mes, Portugal recibirá a Armenia y los daneses visitarán a Serbia en Belgrado. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñérez. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. ¿Se considera un romántico empedernido? Alex Sinte, conocido por grandes éxitos en la música latinoamericana como Te Soñé, Tú Necesitas o Sexo, Pudor y Lágrimas, llegó a Colombia para un desliz. Pero no piensen mal, este es el nombre de su nueva producción discográfica que presentó aquí en los estudios de CMI. 25 años han pasado desde que el mexicano Alex Sinte decidió aventurarse a cantar, a vivir de la música. Hoy, producto de sus amores, desamores, felicidades y tristezas, presenta su nuevo disco, Romántico Desliz, un trabajo con 12 canciones, un poco más espirituales de lo común. Traté de hacer un disco que te anime el espíritu, que te hable de buena voluntad, de la fe, esperanza entre seres humanos. Es un disco muy espiritual en ese sentido. Sinte, quien también aprovecha para estrenar, Luke, también es reconocido por darle vida a importantes películas a través de sus letras. Compuso la banda sonora de la taquillera Cantinflas. Y yo decidí hacer una canción original. En lugar de grabar un cover de la época, decidí hacer una canción nueva, pero que tuviera toda la escuela del lenguaje, la metáfora y la poesía de la música de los años 50. Y la muerte ha empañado la presentación de Jack White y su banda electrónica The White Stripes luego de su concierto en el Corona Capital 2014 en México. Después de realizar su espectáculo, se conoció que su tecladista, Asiah Owens, fue encontrado muerto en la habitación del Hotel Camino Real de la ciudad de Puebla por broncoaspiración. En el lugar del deceso, además de encontrar el cuerpo del músico, se halló marihuana y alcohol. Sus compañeros, que hacen parte del grupo de artista norteamericano, lo vieron ebrio la noche de ayer, motivo que alertó el esquema de seguridad. Las presentaciones que tenían previstas en Guadalajara y Monterrey fueron canceladas. Y cambiamos de tema porque la Sultana del Valle se engalana de belleza, salud y moda. Hoy inicia el Cal Expo Show 2014. Este año los invitados internacionales a este encuentro son los diseñadores Mark Buckley y James Mishka, creadores de la firma Buckley Mishka. Luego de sentir de cerca el sabor caleño, Mark Buckley y James Mishka en una rueda de prensa recibieron las llaves de la ciudad y fueron declarados visitantes ilustres. Ellos son los artífices de una firma que se ha posicionado como una de las más fuertes en las pasarelas internacionales. Después de presentar hace pocos días en la Semana de la Moda de Nueva York su nueva colección, traen a Cali Expo Show una versión ampliada de la misma, todo un deleite para los amantes del fashion. Lo que más importante es ser cómodo, obviamente. Fashion no es no más sobre sufrimos para beauty. We try to make our clothes beautiful as well as comfortable. I think that fit is so important in a wardrobe. We have girls that, you know, live in New York on a salary of virtually nothing and they put themselves together in such a gorgeous stylish way because they pay a tremendous amount of attention to the way they fit their clothes and they look like they're practically wearing couture. And we know women that spend thousands of dollars putting themselves together and it just doesn't work because they just don't have that attention to that kind of detail. So I think that that is really crucial too. Y cuando les preguntaron por el referente colombiano que tenían antes de llegar, sin dudar lo contestaron. Sofia Begara, she's a dream, she's the only, the only woman I think that James and I haven't dressed who we'd like to, and now I'm sure we can get to her, so I'm so excited. En la emisión central tendrán más detalles de estos diseñadores con Andreina Solorzano, mi compañera, que tuve el placer de entrevistarlos, así que no se lo pierdan. Y seguimos con más moda porque Giselle Bonchen se ha adelantado al espíritu navideño y nos presentó su propuesta para este fin de año. Hace 70 días para celebrar Navidad ya se están revelando las tendencias que van a marcar esta bella época y de la mano de la modelo Giselle Bonch las mujeres tendrán opciones para lucir radiantes y brillar. La brasilera presentó la colección de la firma Vivara, especializada en accesorios, aros, brazaletes, diamantes, esmeraldas, argollas, aretes y un sinfín de variedades se asoman para conquistar el gusto de ellas con un buen diseño. Y cambiando de firma ella también se convirtió en la imagen de la icónica firma Chanel para su perfume número 5, un logro que pocas latinas han realizado. Y para Shakira estar embarazada no es impedimento para derrochar sensualidad. La colombiana mostró por sus redes sociales su más reciente campaña en la que deja ver que su estado no es obstáculo para verse y sentirse sexy. Realizando un pequeño striptease la barranquillera de 37 años se va despojando de su ropa hasta llegar a un sexy baby doll en seda color blanco. Toda esa expectativa hace parte de la campaña en la que Shakira promueve un producto dental a nivel internacional y como siempre se ve radiante y muy natural. Antes de despedirme mis compañeras de Panorama nos contarán que veremos en su programa después del noticiero. Haga queso artesanal. Miami es lo mejor. Esta nota seguro le va a encantar. Realmente esa es la conexión que existe. Porque a veces los consejos de la mujer no son buenos. ¿Fue Colón un descubridor o un colonizador? Hasta aquí ese flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Gracias Julieta. Para despedirnos una noticia al cierre. El sindicato mayoritario del INPEC acaba de anunciar que suma 70 cárceles a su huelga. Por esta razón a partir del 16 de octubre ya serán 120 las cárceles con restricción de ingreso de internos. Así llegamos al final de esta edición de CMI. Los espero en el noticiero internacional a las 9 y 10. Nos vemos.